Hola amigos acuaristas, en esta ocasión les voy a enseñar como hacer un filtro, un difusor de CO2 casero, vemos que en veces los difusores originales están demasiado caros, demasiado elevados en su precio, entonces es muy difícil adquirirlos, pero en esta ocasión les voy a enseñar como hacer un difusor casero y funciona muy bien, lo que vamos a necesitar es un palo de escoba, como este, no se en su país o de donde sean, Costa Rica, de donde sean como le puedan llamar, pero es un palo de escoba común y corriente, la madera es de pino, pero no importa que sea pino, porque esta madera ya es tratada, ya viene secada en un horno de calor, de leña, la secan precisamente para poderla trabajar, incluso se puede pintar el palo, así de que no nos preocupemos de que nos vaya a saltar alguna resina en nuestro acuario, bueno es el palo de escoba que necesitaremos, necesitaremos un trozo de manguera para acuario, un cuchillo, una botella de soda o refresco, como le llamen, una sierra o un cuchillo de sierra o una cegueta, yo no tengo cegueta, voy a usar ahorita un cuchillo, un cople para mangueras de acuario, una broca correspondiente al tamaño del cople, ahorita en un momento les doy la medida de la que voy a usar, unas tijeras, un chupón para adaptar el cople hacia el vidrio, una pistola de silicón caliente, es preferible usar el silicón que usan los acuarios, es silicón frío, un taladro para poder perforar la tapa, porque vamos a hacerle una perforación aquí para poder poner el cople, y un trozo de lija, bueno pues eso es lo que vamos a necesitar, lo que vamos a hacer en nuestra botella de refresco o soda, lo que vamos a hacer es cortar un trozo a modo de que nos quede nomas la pura punta, aquí lo hago rápido para poder cortar este, desechamos esta pieza, no sirve, lo que vamos a ocupar va a ser esta pieza, aquí es donde va a entrar el palo, vemos, de la parte de abajo comenzamos vamos a cortar, continuamos y le damos hasta obtener un tamaño parejo, lo más parejo que se pueda, para cuestión de estética que se vea bonito, ya que va a ser casero, de menos que lo dejemos lo mejor que se pueda, bueno, la lija en este caso es para el palito que vamos a usar y para desbastar un poco las zonas imperfectas, así lo vamos dejando lo mejor presentable que se pueda, no importa que se meta la lija más adentro, sirve para que se pegue más el silicón, quitamos esto, esta pieza se la quitamos, se la desprendemos, ¿por qué?, porque aquí es donde va a ir atorado el chupón, este es un chupón de ejemplo, pero hay chupones que sirven o sirven para atorar los filtros, los tubos, de preferencia conseguir ese, para que entre aquí la argolla del chupón y quede fijo, ok, entonces quitamos este, igual es basura, junto con esto es basura, y le damos una lijadita aquí, que es donde, la parte por dentro es por donde vamos a sellar con el silicón, bueno, esta es la parte que vamos a ocupar, nuestra tapa, ahora lo que vamos a hacer, antes que nada, yo ya tengo aquí los cachitos de madera que voy a utilizar, estas son las partes que quedaron del palo, les doy una recomendación, si están usando CO2 casero, traten de dejarlo lo más delgado que puedan, de 3 a 5 milímetros más o menos, si están utilizando CO2 profesional, por la alta presión que traen esos tanques, pueden usar un palito un poquito más grueso, depende de la presión que le estén ejerciendo o su tanque esté mandando, un comentario que tenía ahí en Face, me comentan que, que si no era mucha la burbuja que estaba desprendiendo el CO2, eso independientemente, cada quien esté, conforme a los requerimientos de su acuario, es recomendable dejar salir ciertas cantidades de burbujas, pero eso ya lo regulan ustedes con sus válvulas de paso, ok, aquí utilizamos otra vez la lija, lo más planito que se pueda para que quede el palo lo más recto, y la empezamos a lijar, esto, esto más que nada es para quitar todas las astillas que están en el palo, y selle muy bien, ok, entonces aquí lo que hacemos es esto, chequen bien, metemos esta parte por el frente, o sea, por la, por adentro de la botella, si la taparrosca llega aquí, este lo van a meter por aquí, por esta parte, si, los vemos, y lo metemos aquí, hay veces que va a haber botellas que, que tienen un espesor más grueso, y va a pasar lo que está pasando con este, ahorita lo que podemos hacer para solucionar este problema, o hay veces que también el palo viene un poco más delgado, no lo sacan exactamente a tamaño, lo que vamos a hacer con esto es fácil, le vamos a poner tres puntos, tres puntos de silicón caliente por dentro a las paredes, cuatro puntos, perdón, que sea uno de este lado, otro de este lado, otro aquí y otro acá, para qué, para hacer una especie de cargador, o que cargue aquí nuestro, nuestro palo, uno aquí, otro aquí, otro aquí en este lado, y uno más acá, ok, ya teniendo eso, con cuidado, con cuidado, dejamos caer el palito, y lo acomodamos, ahí, si se dan cuenta ya quedó, ya se sostuvo, ya no hay tanto problema, si, si se puede ver, ahora ya tenemos eso, limpiamos el exceso de silicón, y procedemos a sellarlo por dentro, no por fuera, la parte que va a estar en constante, en constante, este, contacto con el agua de nuestro acuario, que no le echamos silicón, porque este silicón tiende a desprenderse con el tiempo, mientras esté húmedo se le desprende, entonces si lo echamos nosotros por acá adentro, acá adentro nomás lo que vamos a tener va a ser el puro CO2, entonces, sellamos las paredes, toda la, toda la circunferencia, tratamos de dejarlo un poco grueso, para que, para que ahorita que le pasemos, le pasamos el dedo, para poderlo, este, pegar bien a las orillas, ahora, digo, le pasamos el dedo sin quemarnos, tenemos, debemos tener, un botecito de agüita, no sé, un frasquito, para mojarnos el dedo, y pasarlo, a toda la circunferencia, aquí como vemos, ya quedó, quedó liso, si se alcanza a ver, si vemos que nos pasamos, y quedó nomás un pequeño, un pequeño, este, espacio descubierto de la madera, no se preocupen, cuando seque, con el cúter, o con una navajita, le podemos quitar exceso, para que, para que sea más amplio la salida de la burbuja, bueno, en lo que seca, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener que hacer el hoyo, con la broca, es hacer el hueco donde va a pasar nuestro cople, el cople donde va a ir la manguera atorrada, con mucho cuidado, tratamos de hacer el hueco al centro, a mí me gusta hacerlo por la parte de dentro, que es donde menos se te va a patinar la broca, por el plástico que trae adentro, y perforar, la verdad yo lo hago así por, ya tiene uno la maña, la costumbre, en mi trabajo es mucho de utilizar el taladro, las brocas, pero, si no tienen experiencia en manejar el tipo de herramienta, recárguenlo sobre una base, que sea de madera la parte de abajo, con sus dos pies si quieren, un pie derecho, derecho y el otro izquierdo y presionan y dan, aquí no lo hago porque es una mesa de cristal, entonces, hacemos el hueco, ya tenemos aquí nuestro hueco, nuestra lija, le damos, le quitamos toda la rebaba que tenga, tratamos de quitar la mayor parte de rebaba que tenga aquí la tapa, y checamos con nuestro cople si queda, aquí vemos que entró perfectamente, entró perfectamente, otra cosa que podemos hacer es, un poquito más grande el hueco, para que, para lo que vamos a hacer ahorita, va a ser para que tenga una especie de protección, de empaque, para que no se salga el CO2, antes que nada, la parte que vamos a usar del cople va a ser esta, y vamos a descartar esta parte, lo que tenemos que hacer es, con la sierrita que les comenté, tratar de doblar esta partecita, que le quitamos la parte del cople, igual siempre quitar rebabas, aquí ya nos quedó parejito, con alguna punta de algo, quitar la rebaba que queda por dentro, como ven, quedó listo, ahora lo que hacemos, colocamos el cacho de manguera, hasta tope, y le damos 10 centímetros, 5 centímetros, donde podamos jalar, porque vamos a estar jalando la manguera, yo le voy a dar aproximadamente unos 15 centímetros, para poderla maniobrar, aquí, y hacemos, una especie de punta, como si fuera una jeringa, una aguja de una jeringa, para que, para que pase por el hoyo de la tapa, ok, ahora, como vimos estaba muy justo, podemos hacer un poquito de, de juego, de para que se afloje más, y la manguera entre, y acople mejor, aquí se vio como se expandió un poco más, no es mucho, tengan cuidado, para que no quede flojo, si han dado caso de que quede flojo, ahí se echan otro refresquito por mí, o vamos con el amigo de la tienda, y le pedimos, por favor, de las sobras que tenga ahí de basura, que nos regale unas tapas, ya, como pueden ver, es material que se puede volver a conseguir, sin gastar un peso, que es de lo que se trata, de economizar, las situaciones no están como para estar, ahorita, este, gastando en original, es que más quisiera uno, verdad, que tener todo original, pero, las situaciones nos hacen ser creativos, las situaciones económicas de nuestros países, nos hacen ser creativos, y pues, buscarle la forma, ok, entonces, aquí lo que vamos a hacer es, pasar, la manguera, perfecto, así debe de quedar, con presión, jalamos, y por otra parte, presionamos acá, aquí se ve cómo va, va pasando el cople, aquí se ve, lo que importa es que quede a la presión más justa que se pueda, ahí vemos cómo va pasando, si se ve, jalón de manguera, y presiona acá atrás, como ven, ya acaba llegando, ya casi al tope, todavía no llega, y seguimos jalando, y presionando, bueno, como ven, aquí ya, ya pasó, ya está hasta el otro lado, bueno, al tope, y dirán, bueno, pues, este cacho nos está sobrando, cómo lo voy a adaptar, si está muy corto, a la toma del CO2, esta manguera, nada más la utilizamos como empaque, así, llegamos con la ayuda de un cúter, que no les pedí en las herramientas, pero es rápido conseguir, cortamos alrededor del cople, y desprendemos la manguera, bueno, aquí lo cortó, aquí lo podemos hacer así, como vemos ya cortó, y lo que vamos a hacer, esto ya quedó así como debe de ser, en nuestra próxima manguera, de la toma, lógico, aquí lo que vamos a hacer, nada más vamos a introducir la manguera a nuestro CO2, y ya colocarlo, ok, voy a quitarle estas rebabitas, que no quiero que se caiga nada al acuario, ustedes si pueden dejarle un poco más de salida de manguera, aquí le corté muy cerca a la tapa, pero si ustedes podrían dejarle un cachito de manguera hasta acá, sería mejor, ok, bueno, una vez que tenemos esto armado, lo que procede, es a cerrar, como ven aquí, ah, les comentaba, recuerdan, ya lo iba a cerrar, vamos a hacerle un poquito más grande la circunferencia, así es que les quedó el silicón muy pegado, como pueden ver, no es cosa del otro mundo, nada más es cuestión de paciencia, bueno, aquí ya le cortamos, para dejarle una salida más amplia de burbujas, no es necesario más, con esto es suficiente, es decisión de ustedes, si quieren aplicarle un poco de silicón por acá afuera, en mi caso no lo veo tan necesario, y digo, en mi caso, o en el caso que sea, no es tan necesario, acá lo que importa es este lado, solamente como refuerzo le pueden poner aquí, es más, vamos a ponérselo, para que quede como refuerzo, más vale que tenga un poco más que muy poco, toda la orilla, toda la orilla, y, listo, con el dedo húmedo, presionamos las paredes, y debe de quedar así, bueno amigos, estamos a punto de terminarlo, lo que hice yo en el, en el difusor anterior, les comento que el chupón era para sostener tubos, entonces tenía aquí una especie de una argollita, y que entraba perfectamente, en dado caso, ustedes pueden poner el chupón, y con un nylon transparente, y una aguja, este gruesa, pasar, y hacer nudo, amarrar, y darle las vueltas necesarias, y el chupón queda fijo, ajá, ese es un tip que les puedo dar, para que lo puedan fijar, si no encuentran ese tipo de chupones, que es muy difícil no encontrarlos, pero, suele suceder, bueno entonces, con nylon, colocan aquí, atraviesan la aguja, el nylon, y amarran acá al frente, y ya queda fijo el chupón, para poderlo, colocar a la pared de nuestro acuario, bueno, pero esta no es la, es esta, ahora cerramos, a presión, vamos a probarlo, a ver que tal, que tal nos funciona esto, bueno pues aquí lo, lo que vamos a hacer, va a ser probar, si nuestro difusor, quedó, quedó bien, a ver aquí está, conectamos, y metemos, y metemos al agua, para ver si, si si este, está dando la función, que queremos, como podemos ver, está bien, podemos cerrar, o abrir más, la válvula de paso, para que salga más, con más presión, poco a poco, lo vamos abriendo, listo amigos, aquí está nuestro difusor, de CO2, casero, como ven, no le pide nada, a los originales, espero les sirva, y les sea de mucha ayuda, abrimos más, abrimos más, recuerden, si les queda muy, este, la burbuja, muy grande, lógico, por favor, cerrar la válvula de paso, a un nivel, de burbuja deseado, ok, pues ahí está, como ven, la madera, es la madera que pusimos, es el CO2 que hicimos ahorita, el difusor de CO2 que hicimos ahorita, ahí tiene toda la, la presión abierta, y podemos regularle, a como querramos, ok, como pueden ver, si se nota, que es el que hicimos ahorita, no es de que, ya le puso otra cosa, que, no, no es el que hizo, pero como pueden ver, aquí está, el que hicimos, funcionando como debe de ser, ok, espero les funcione, hasta luego amigos, que, Gracias por ver el video.